Nunca digas que te quise, nunca, nunca digas que te amé Si una vez yo te lo dije, solo fue con interés Solo fue para vengarme de tus desprecios de ayer Solo fue para quitarte el orgullo y tu altidez Tú creíste eran ciertas mis palabras Tú me amaste como yo te amé una vez Fue muy triste el saber que me engañabas No esperaba eso de ti, falsa mujer Ahora vago, solo y triste por la vida Recordando aquel amor y aquel ayer Y tan solo de acordarme de esa herida Me arrepiento al pensar que un día te amé No esperaba eso de ti, falsa mujer No esperaba eso de ti, falsa mujer Y ahora vago, solo y triste por la vida Recordando aquel amor y aquel ayer Y tan solo de acordarme de esa herida Me arrepiento al pensar que un día te amé Negocias Negocias Deberiodía